Llegó la quinceañera a su casita, felicidades guapa, muchas felicidades, llegamos a la casita de la quinceañera, ya todos van a comer algo que nos van a invitar, en honor ahora la quinceañera, mira ya está, todos preparando lo que nos van a dar en este día el hombre más guapo de Cacalutla Guerrero, aquí está el segundo guapo de Cacalutla Guerrero, si son mi familia, por qué no los voy a ver guapos, si son mi familia, mi familia es guapa si ya la tienes, primo, dónde está, dónde está, ah no, ahí está, mira, ahí está, no, 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 ya tienes, ya tienes ay mamacita, casi me voy de hocico, buenas tardes tía, bendición tía, mi tía Lucía fue la que se encargó de lo que está aquí, un bolito tan rico, tan delicioso, unos frijolitos, carnita, esta es la cocinera de mi tía Lucía, Lucía Álvaro, aquí está, pues se las presento, mi tía, y mi prima va a ayudar a servir los platos, aquí está mi prima también, mira, ayudando por la sobrina, poniendo de su parte para la sobrina, por eso pues soy tu prima, porque te caigo bien, y tú también, por lo mismo, ya van a comer ahorita, las personas que acaban de llegar ahí, se van a dar un agastapo con esta comida, nomás una, ahorita, ya nomás, una servilleta, no faltan otras dos, tres, cuatro, la que sea prima, la que sea, todo es carne, todos tenemos calor, la subida, van a ir subiendo la subida, calorosa, los invitados esperando sus platillos, ya están saboreando, saboreando sus sagrados alimentos, saluden que los van a ver, ¿verdad? sí, hola para los que me vean, y los van a ver, muchos que, muchos que ustedes conocen, para todos los que lo van a ver este video, ándale, sí, los van a ver, muchos que ustedes conocen, ya están comiendo aquí, saboreando el molito, que está tan delicioso, por parte de mis tíos que lo preparó, ¿es una jarra de agua? sí, ¿es una jarra de agua? ajá, pero es una jarra blanca, tienen, tienen agua, y ahorita, mira que hay tortillas, es una jarra, y aquí, miren, están comiendo, ¿y qué me dicen? ¿está rico el mole o no? sí, es rico, ah, bueno, y los primoles también, todo está riquísimo, ¿verdad? ay, qué bueno, la atención también, también, claro que sí, todo muy bonito, ay, ay, mi primita, no le tocó mesa, pero dice mi primo, no, no como, no me como la mesa, dice, me como la comida, lo principal, dice mi primo, que se llene mi estómago, donde sea, ¿verdad primito? mesa reservada, claro, nomás para ti, solito, nadie más, mesa especial, a ti sí, está rico el mole, ay, sí, delicioso, buen provecho primito, gracias, gracias, vamos a grabar, la madrina, triste, ríete primita, te dejaron solita, por eso te ves triste, sí, ¿verdad? sí, buen provecho a todos, gracias, buen provecho, mira, aquí está el cuarto, porque es guapo, sí, el hombre más guapo, tenga Carlos Laguerrero, yo tengo una pierna, necesito la otra, mi primo quiere otra pierna, a ver a dónde la conseguimos, para que no estén nomás con una pierna, provechito, provechito a todos, que si quieren más, nada más digan, ok, hay mucha comida, allá en la cazuela, yo ya lo fui a ver, gracias, el arreglo floral, está hermoso, ese arreglo, bonito, todos tienen un arreglo hermoso, miren mi platillo, este es especial para mí, yo me traje mis ciruelitas de mi casa, le agregué aquí a este rico platillo, que dieron de comer acá, como me traje mis ciruelitas, estoy comiendo con ciruelas, los que no trajeron, no comieron con ciruelas, solamente yo, porque me traje mis ciruelas, miren qué rico platillo, como me traje mis ciruelitas, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!